Hola, ¿cómo les va? Yo soy Inel Anfranchi, desde Argentina, provincia de San Luis, para la Fundación Art7. Me presento, soy escritora de literatura fantástica, soy madre, soy mujer, soy docente, soy coaching literario, y aquí estoy para mostrarles y contarles un poquito acerca de mis libros. Si yo tengo que ubicar cómo empecé a escribir literatura fantástica, les diría que primero empecé a imaginar. Desde muy pequeñita, yo me gustaba soñar y ensoñar, inventaba historias. Yo era la protagonista de palacios, era la princesa, la reina, la malvada, la mujer maravilla, lo que se puedan imaginar. Con el tiempo empecé a leer, sobre todo, todas literaturas de 1800, de 1900, Walt Whitman, los dadaístas, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Herman Hesse, ese tipo de literatura más interior, espiritual, Ray Bradbury, hacia adentro y también con un contenido ideológico diferente. Cuando empecé a escribir, por supuesto, siempre tuve la facilidad también de adulta de soñar y Ray Bradbury, en Más Rápido que la Vista, al final dice algo así. Está en, motivó mi primer libro, llamado El Tajo, que es de cuentos oníricos. Ray Bradbury, en Más Rápido que la Vista, dice, cuando te despiertas en las musas del amanecer y tengas una historia para contar, por supuesto no con estas palabras, ¿no? Ve rápido a la máquina de escribir, porque si entras a la ducha y comienza el día, esas imágenes se irán. Bueno, dicho, bello, si quieres lo busco. Bueno, y ahí dije, listo, bueno, a ver, yo siempre jugué con mis sueños, siempre sueño lo que quiero, cuando quiero, ¿sí? Si estoy soñando algo y quiero que continúe, lo mentalizo y a la noche siguiente continúa. Y si no, no, y por supuesto ahí también escucho mi alma, ¿no? Que es lo que tiene para decir. Pero en ese entonces dije, bueno, listo, si es así de fácil, vamos a hacerle caso a Will Whitman. Y salió el primer libro, llamado El Tajo. Bueno, El Tajo tiene, esta es la, como la segunda edición, la primera, imagínense, ¿no? El primer libro, bueno, tenía otro diseño, otra dinámica, había combinado dos géneros, cosa que no hay que hacer. Eran cuentos y ensayos, después me di cuenta que no, que tiene que tener un mismo género, la obra literaria. En este caso son cuentos soníricos. Y precisamente tiene una hoja para emular a Will Whitman con hojas de hierba. Porque en cada edición voy agregando cuentos de aquella época que no entraron en la primera. Entonces es un libro que se hace cada vez más grande, pero que refleja mi primer momento como escritora. Aquel donde yo estaba soñando, ¿no? Y siempre tuve la ilusión de ilustrarlo yo. Ay, este es un cuento peligroso, es hermoso. Lo soñé en octubre del 2012. Este, bueno. Está ilustrado con fotografías mías. Y en este caso, bueno, este es un, una ilustración que hizo mi hijo. Acá abajo está su firma. Rodrigo. Cuando, bueno, no me acuerdo. Ahora tiene 24 años. Era muy pequeñito. Este, y hay un cuento de Adá que lo ilustró, lo ilustró mi hija. Con una obra que le dije, hazle a Dadaísta, mi amor. Entonces agarramos el clásico de la Gioconda y ella lo interpretó. Así que así nació el primer libro. Bueno, seguí soñando. Seguí soñando. En Argentina, en el año 2000, a partir del año 2000, diría yo, 2010, empezó como a reivindicarse mucho la cuestión de los femicidios, los abusos hacia las mujeres. Fuimos a un, a la presentación de una obra sobre violencia de género, de un escultor muy reconocido, Juan Carlos Ortega, de aquí, de la Villa de Merlon San Luis. Eran cinco obras enormes, ¿eh? Esto es de la altura que podemos tener nosotros. Este es un metro setenta, un metro ochenta. Bueno. Y mi hija vino muy conmovida. Tenía seis, siete años. Me dice, mamá, ¿en serio le pasa eso a las mujeres? Entonces ahí empezó a circular el tema en casa. Entonces le digo, sí, por supuesto, mi amor. Las cosas pasan, no es nuestra realidad, pero tenés que saber qué sucede. Y, por supuesto, mi hijo varón, que es mayor, también empezó a preguntar. Entonces empecé a transmitirles a ellos un mensaje sobre que quería yo de ellos que se cuiden y que cuiden a los demás. Bueno, cada uno hizo lo que pudo y hacemos lo que podemos con este tema. Pero la realidad es, y lo confieso, ¿sí? Que yo con este libro le he construido otra historia a mis padres. Mis padres eran violentos. Mi papá era violento de género. Por supuesto, siempre hay como un complemento. Mi madre falleció cuando yo era muy jovencita. Y, bueno, y acá les armé la posibilidad de que ellos pudieran resolver esta cuestión de otra manera. ¿Cómo? No se los voy a adelantar. Pero sí tiene que ver con el abordaje de la sexualidad, ¿no? De que si este objeto de amor me genera tanto rechazo, entonces, ¿cuál es mi objeto de amor? Esa vendría a ser la pregunta. Este libro me pasó que cuando, al despertarse todos estos temas en casa, yo empecé a soñar. Bueno, situaciones de violencia, bueno, pesadillas. Y dije, ay Dios, por favor. Empecé a escribirlo y se me hacía sumamente complicado escribirlo. Y digo, no le va a gustar a la gente. ¿Qué va a hacer la gente con esto? Y ahí surgió un escritor humorista, Fontana Rosa, argentino, divino, fallecido. Pero estaban haciéndole un homenaje y salían su obra completa, que yo estaba comprando. Y empecé a hacer como una intertextualidad entre la situación de violencia con un bar de bohemios literatos, ¿sí? Donde estaba el autor, que era yo en hombre, contando cada uno que era lo que estaba escribiendo. Y cada capítulo tiene dos letras. Y en estas dos letras está lo que sucede en el bar y también está lo que sucede con la historia. Bueno, por supuesto, el bar relajó muchísimo. Y fue, el bar también fue ayudando a que encontrara el final, el final feliz, ¿no? Para el libro, para la novela. Esa estructura novela. Bueno, después de esto, se cruzaron en mi camino Liana Bodoc y Silvelo Cabral. Ambos artistas del fantasy aquí en la Argentina. Y también del ámbito americano y internacional. Ambos dos. Silvelo sigue estando con nosotros en este plano. Nuestra querida Lili No. Allí atrás hay una foto de ella que me acompaña. Y ellos me enseñaron, Liana Bodoc, como escritora, la teoría de la literatura fantástica. Y Silvelo Cabral me ayudó a ensoñar. ¿Qué significa? Bueno, es soñar despierta. Entonces, recién ahí yo sentí que estaba escribiendo literatura fantástica. ¿Sí? Porque yo sentía antes que mi única habilidad era tener buena reacción y recordar los sueños. Y se llama Diario de una búsqueda. ¿Por qué? Porque fue un año de mi aprendizaje con él, donde yo le pedí permiso para desgrabar nuestras conversaciones y los correos electrónicos. Donde él me ayudaba a crear el mundo fantástico, a ir al mundo fantástico, a atravesar el portal del mundo fantástico. Y luego de esa enseñanza, sí, hay como un cuento relacionado con él, con la historia, con lo que se trabajó en la charla. Entonces, y se llama Diario de una búsqueda porque fue mi búsqueda de la literatura fantástica. Bueno, a partir de ahí, sí, imagínense, ya era como tener, qué sé yo, la nave, ¿no? Me voy, me voy en la nave espacial y vuelo. Y cada vez estoy volando a unas alturas tan bonitas que a veces tengo más ganas de estudiar que de escribir. Soy sincera. Pero, bueno, es así. Es así. Hay que leer y hay que transmitir desde lo que nosotros queremos lo más verdadero. Luego de Diario de una búsqueda, Fernando Molinari, también gran ilustrador argentino de nivel internacional, de calibre internacional, me dice, Iné, escribí sobre historias de tu provincia y yo te ilustro. Así que fue un trabajo, un proyecto en conjunto. Yo lo que quise es decirle a la gente, ojo, la fantasía existe, porque es así, la fantasía existe ahora, en este mismo momento. Yo, contándoles, y ustedes imaginando lo que están imaginando, la fantasía existe. Entonces, citamos y convocamos a las personas, ¿sí?, de la zona, a ver qué cosas raras les sucedían. Yo vivo en una geografía de sierras, de montañas, y así, digamos, y que está bastante alejado de las grandes capitales. Este, de hecho, mi terreno está inclinado porque estoy en la ladera de una montaña. Entonces, bueno, en la oscuridad de la sierra se ven cosas, yo he visto, ¿eh? Y ahí fuimos relevando y, bueno, y fue tomando como un tinte fantástico muy bonito, este, donde cada historia, más allá de lo que la persona había transmitido, el mensaje que yo le quiero dar a esto, porque acá está la ética del escritor, ¿no? Bueno, escribir literatura fantástica, tenemos que ser muy conscientes de que estamos entrando en el imaginario del otro. ¿Y para qué quiero entrar yo en el imaginario del otro? Con este libro quiero entrar para que el otro pueda amigarse con las cosas que quizás no le encuentran mucha explicación, con esas cosas extrañas que se pueden ver en las sierras. Bueno, y acá no solamente la maravilla, ¿no?, de Fernando, sino este señor existe, se llama Walter, hace garañas, es de aquí de la zona, tiene una quebrada donde se hacen avistajes de cóndores, y este es un relato que tiene también sus enseñanzas, ¿no? Bueno, este es el cuarto libro, y pasamos ahora al quinto y al último, disculpen si es extenso el video, supongo que ya me irán a pedir o lo fraccionarán, este ya es bonito, bonito porque ya está dragona dorada, y este jaguar, soy yo, es el primero que toma la editorial Tirrano, quiere que yo pertenezca a su catálogo, fue un rehonorazo para mí, y su editor, Máximo Daniel Morales, ¿sí?, que es escritor, es licenciado en letras y con especialidad de edición, ¿no?, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es el que, cuando tiene tiempo, yo le pido, por favor, léeme los textos, porque no podemos escribir cualquier cosa, nunca, pero yo creo menos con la fantasía de la gente. Bueno, volviendo al libro, La Dragona Dorada y el Jaguar, es un camino de iniciación, yo siempre me cuestioné, con esto de ser madre, bueno, estar en las sierras, trabajar, estar en un sistema social, bueno, sí, un camino de iniciación era para mí, y siempre yo, acá se estila mucho, ¿no?, ir a ceremonias, van a hacer el camino de, del no sé qué, la búsqueda de visión, temas cales, cosas que yo amo, porque he hecho lo que pude, pero yo dije, siempre pensando en mis hijos, que la iniciación no es para mí, bueno, y poco antes de pandemia, aparece el origen de este libro, que es, comienza como un relato cosmogónico, un mito cosmogónico, que yo invento, donde, bueno, La Dragona y el Jaguar son deidades, que miran a la humanidad, la ven tan carentes de valores, el Jaguar, como hombre, se quiere comerse el sol, la luna, la tierra, la humanidad, todas juntas, y La Dragona le dicen, mientras haya uno, que valga la pena, tenemos que seguir, entonces, se desdoblan, en su esencia divina, bajan y se materializan, y eligen discípulos, para enseñarles los valores, y, bueno, les diría yo, que así hice mi camino, y siempre digo lo mismo, y con esto relato, termino este relato, estaba haciéndole papas fritas, a mis hijos, así se dice en la Argentina, no sé si allá se verá patatas fritas, y, pensando, ya había empezado a escribir este libro, y me baja un mensaje que me dice, para ser un camino de iniciación, no hace falta ir a la montaña, porque vos sos tu propia montaña. Imagínense. Bueno, y este libro se trata de esto. La iniciación, ahora sí estoy segura, es mirarse para adentro, es saberse que las piedras son nuestras, que el camino es nuestro, y que el tránsito es en conciencia, y también desde nosotros mismos. Arte de Tafa, sí, un discípulo de Cirolo Cabral, también, amigo del alma vecino, Amado Narendra Montalbetti, ay, por favor, editen esto, por favor, empezamos otra vez, Amado Montalbetti, editen esto otra vez, yo sé cómo son las cuestiones de edición, lo voy a volver a decir bien, porque el segundo nombre es un mote que él se colocó, que me está resultando difícil de pronunciar. El arte de Tafa es de Amado Montalbetti, vecino, discípulo de Cirolo, es un óleo de 50 por 70, original, que fue pasado, escaneado y trabajado para que sea portada del libro. Así que, que bueno, con esta maravillosa experiencia, me despido, diciéndoles que el sexto está en camino, pero desde un nuevo lugar, desde el lugar en el cual yo quiero, esperen que quiero buscar, en el lugar en el cual yo lo que quiero es seguir estudiando, seguir aprendiendo, para que la literatura sea cada vez más sabrosa. sabrosa. Bueno, y acá me despido con el mago, que es el aprendiz que eligió el jaguar, que lo que tiene que hacer es transitar su historia. Bueno, desde Argentina, un cariño para todos, Alt7, Dolly, gracias por el espacio, y de corazón estoy con ustedes. Chau, chau.